Cinco toritos negros, su nombre, Nieves Quebeo. Un fuerte aplauso para ellos. Contra mis cinco sandalias, tus cinco toritos negros. Tu rito me curó, tu son. 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 Y el más negro de los cinco, tu cuerpo. Tu rito me curó, tu son. Tu rito me curó, tu son. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!